¡Gato de la noche! Insólito cambio en la Superliga Dos descensos y vuelve la promoción La AFA dio un volantazo Durante este torneo se mantendrán los 24 equipos en la primera Y bajarán solo dos a la primera nacional Y el tercero jugará la promoción De no creer, la AFA metió insólitamente un cambio de último momento Durante este torneo habrá solo dos descensos Y no tres como estaba previsto Además el tercer equipo con peor promedio Jugará una promoción con el perdedor del reducido de la primera nacional La promo se disputará por única vez De esta forma la primera nacional mantendrá los 24 equipos La temporada que viene se jugarán dos torneos cortos Siempre y cuando a la AFA no se les ocurra volver a cambiar Para que estas modificaciones se lleven a cabo Tienen que pasar por la asamblea de la Superliga Que está integrada por los 24 equipos Y tiene que ser votada por las dos terceras partes Algo que probablemente suceda Esto no solo favorece al equipo de primera que dispute la promoción Sino que también se verá beneficiado un club de la primera nacional Podría ser Tigre Ya que de haber apenas dos ascensos Ahora se suma la posibilidad de un tercero Si es que gana la promo Acordate que la promoción será por única vez Esta decisión sin lugar a dudas Favorece a Patronato, Colón, Allocibi, Central Córdoba Y a la gimnasia de Diego Armando Maradona Debido a que uno de estos equipos que pelea por no descender Tendrá una vida más para quedarse en la lead del club argentino Una vez terminada la copa de la Superliga No fue este el único cambio que se efectuó para la actual temporada Antes de que se inicie el torneo Iban a descender cuatro equipos Y a ascender dos a la primera nacional Pero por presión de algunos de los clubes Entre ellos varios que arrancaban complicados La Superliga accedió a que sean tres los descensos Ahora con este cambio de último momento Serán dos y otro jugará una promoción ¿Y vos estás de acuerdo con estas modificaciones? Dejanos tu comentario Si te gustó el video no olvides suscribirte a nuestro canal Activar la campanita, darle like Y compartir el video con todos tus amigos Abrazos y hasta la próxima Gracias por ver el video